... Bueno, esta jornada del pantallazo platense se está haciendo en más de 30 lugares en la ciudad de La Plata, en Berizo y Ensenada. Son centros culturales, plazas públicas, espacios, aulas, facultades que se sumaron a este esfuerzo del pantallazo platense. Se están programando más de 60 películas de realizadores regionales y también del cine argentino. Surge de la reflexión de la Asamblea Audiovisual Platense que surgió en defensa del cine nacional con el riesgo de que se pueda perder el financiamiento de la industria cultural, no solo del cine sino también de la música y de la danza. El cine nacional se autofinancia, no le quita recursos ni a los maestros, ni a los jubilados, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Pero el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan por hacer el uso de las señales de todo el país. Surge para visibilizar este conflicto y que la gente y los vecinos se acerquen, conozcan lo que está pasando y también conozcan la producción de esta región. De la industria del cine dependen unos 23.000 puestos de trabajo directo e igual número de puestos indirectos. Más de 10.000 estudiantes siguen carreras de cine en diversos puntos del país como Buenos Aires, La Plata y Córdoba. El Pantallazo está organizado por un montón de sectores de la región. Son universidades, las facultades, productoras, realizadores, instituciones, centros culturales, estudiantes de cine, profesores, graduados. Todos se unieron en la Asamblea Visual Platense que es la que organiza este Pantallazo. En las últimas semanas nuestro Instituto de Cine sufrió una operación política mediática y pasó a estar intervenido. Ahora, interinamente, hay un director del Inca electo casi a dedo por el Gobierno Nacional que viene de los medios hegemónicos. Detrás de esa cortina mediática están los fondos del cine. Todos los que defendemos la cultura nos declaramos en alerta y decimos no a la destrucción de la educación pública, de la cultura y del cine argentino. No a la destrucción de la ley de cine. No a la supresión del canon. Estamos dispuestos a luchar por la cultura y el cine. Defendamos al cine nacional.